Le damos la bienvenida a Lucio Rancés, coordinador del Cluster Quesero, Cluster Quesero y Cervecero también de la ciudad, y compañero aquí también en el Multimedios. ¿Cómo estás, Lucio? Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, un gusto verlas de nuevo, porque hacía mucho que no las veía. Personalmente, siempre estamos comunicándonos, pero personalmente la primera vez. Claro, Lucio, porque están escuchando la voz y muchos dicen, lo conozco, claro, porque trabaja acá en Bollitolina los sábados junto a Bollotocelo, pero en esta oportunidad viene en función de coordinación. A ver, Lucio, qué bueno, ¿no? Porque estamos por tener nuevamente lo que es la fiesta del Queso Tandilero 2021. Contanos cuándo se va a desarrollar y cómo vienen las gestiones. Bueno, efectivamente, 3, 4 y 5 de diciembre vamos a realizar la tercera fiesta del Queso Tandilero, organizada por el Cluster Quesero, por Bartent Eventos de Nico Giudici, y por supuesto también con el acompañamiento y el apoyo del municipio, esta fiesta que, bueno, en 2019 fue la primera edición que nos colmó, nos llenó de alegría. Sí, fue increíble, la verdad. La verdad que el acompañamiento que recibimos de los tandilenses, del turismo, de todas las instituciones, de los emprendedores, la verdad que nos llenó de alegría y nos dio impulso para continuar con esta fiesta que va a ir por su tercera edición. La segunda edición fue virtual el año pasado y estamos, la verdad que muy contentos, preparando todo, diagramando la feria en más espacio para que la gente pueda respetar el distanciamiento social. ¿Dónde tienen previsto, Lucio? Bueno, efectivamente en la diagonal del Parque Independencia, pero con mayor distanciamiento. El escenario va a estar mucho más arriba, llegando a la portada del parque, al igual que los stands, van a estar separados. Bueno, justamente este trabajo lo estamos llevando adelante con el municipio. Ya desde el área de salud del municipio nos realizaron algunas recomendaciones. Así que estamos trabajando fuertemente, va a haber food trucks, va a haber stands de emprendedores y productores, y por supuesto la atracción de la fiesta, que son los stands de las empresas queseras asociadas al clúster quesero. Así que estamos con muchas ganas, con mucho impulso de poder desarrollar esta fiesta, que probablemente sea después de la pandemia, por ahí la fiesta más grande que tenga la ciudad. Así que bueno, estamos muy pero muy contentos con todo lo que se fue preparando en estos meses. Sí, más allá de esta celebración en particular, también para cada una de las empresas y de las firmas del sector tan importante, este rubro tan importante para nuestra ciudad y tan representativo. ¿Qué ha aportado esta asociatividad a través del clúster? No solo el quesero, sino también al cervecero. ¿Cómo ha crecido todo esto, Lucio? Bueno, yo creo que el clúster quesero fue el que dio el puntapié inicial, podríamos decir, en esto de los clústeres. Y la verdad que funciona muy bien. Los productores se dan cuenta que juntos es mejor. En Junta, en Tribu es mucho más fácil, se llegan a nuevos comercios, se llegan a nuevos clientes a nivel regional y nacional, se potencia el marketing de nuestros productos, se potencia la calidad de nuestros productos. Y creo que eso también tiene que ver con todo un acompañamiento y una red institucional que se va generando. No solo el clúster quesero, o en el caso de la Asociación de Cerveceros Artesanales, sino también la Cámara Agroindustrial acompañando ese proceso, por supuesto el municipio, provincia y nación también acompañando el proceso. Eso es lo que tienen las instituciones, INTI, INTA, la universidad. Creo que el clúster y conformar un clúster y una asociación permite trabajar a mediano y largo plazo, permite trabajar con planificación. Y es un poco lo que venimos haciendo con la fiesta del queso, que ya hace 5 o 6 meses que estamos trabajando. Claro, Lucio, porque en pandemia la pasaron muy mal, porque si bien la parte de alimentos estaba abierta, pero el que haya restaurantes, bares cerrados, que no haya eventos, donde más se consumen los quesos, las cervezas, fue muy difícil realmente y en una situación compleja. Sí, exactamente. Y lo que afortunadamente en los últimos 3 o 4 años del clúster, hemos trabajado en instalar nuestro producto por fuera de la órbita de Tandil, regionalmente y nacionalmente, y eso también nos permitió continuar desarrollando nuestras tareas. Así que creo que, si ustedes preguntan esto de la asociatividad, creo que se logra justamente este tipo de cuestiones, como por ejemplo que ninguna de las empresas de queso hayan cerrado y que continúen dando trabajo aquí en Tandil, generando estos productos tan ricos que tenemos. También pensaba, Lucio, vos por ahí decís, bueno, yo no quiero hablar de esto porque hay mucha gente participando, pero se está avanzando muy fuerte en lo que será un museo, ¿no?, para Tandil, el salame, el queso, ¿cómo vienen en ese sentido? Bueno, efectivamente de la mano de Victoria Bianchi, que es la encargada, la museóloga, estamos trabajando, el Consejo DOT, el Clúster Porcino, el Clúster Quesero, la Cuenca Marisierras, estamos trabajando en lo que es el contenido y darle forma a ese espacio que esperemos tenerlo pronto. Y por supuesto también hacer la solicitud a las autoridades provinciales, a las autoridades nacionales, para que acompañen este proyecto que en definitiva pone en valor dos de los productos más importantes e identitarios de Tandil, ¿no? Como son el queso y el salame. Y eso, qué bueno esto de trabajar en conjunto, porque eso, mezclado al turismo, que viene cada vez la gente exigiendo más excelencia, todo el mundo se quiere llevar productos, todo el mundo quiere degustar, y eso realmente está muy bueno, porque se va potenciando todo, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que en este tipo de proyectos se involucra, más allá de los productores de cada uno de los clústers o las instituciones, se involucra todo el Estado también, ¿no? El municipio, provincia, nación, para poder desarrollar este tipo de cuestiones. Yo creo que pronto vamos a tener alguna noticia en relación a eso, ojalá que la tengamos, justamente para lograr ese museo del queso y del salame, que creo que sería una de las cuestiones más lindas para mostrar en estos próximos años. Así que estamos muy ansiosos de que el proyecto pueda seguir avanzando. Bien. Lucio, seguramente te vamos a convocar más cerca de la fecha, pero bueno, repetinos, ¿cuándo va a ser esta fiesta que ha sido en su primera edición, como la conocíamos, pre-pandemia multitudinaria? 3, 4 y 5 de diciembre, en la diagonal del Parque Independencia, food tracks, música, va a haber muchos artistas locales, es algo que queremos destacar, hay muchos artistas que no han podido trabajar durante la pandemia, y desde el clúster y desde en conjunto con Cultura Municipal le vamos a dar la oportunidad de poder mostrarse y también que nos deleiten con su arte. Así que... Nos consultan acá, Lucio, ¿dónde se quieren participar? ¿Con están o con músicos? ¿Dónde pueden escribir? Bueno, muy buena pregunta, Cecilia. Pueden agregarnos a las redes sociales, Cluster Que Cero de Tandil en Instagram, Cluster Que Cero de Tandil en Facebook también, y nos escriben, y por supuesto les estaremos respondiendo. Esto nos llena de orgullo también, que cada vez más gente quiera participar, cada vez más instituciones quieran participar, porque es una fiesta abierta a la comunidad, y una fiesta muy buena leche. Qué lindo. Y también pensaba, Lucio, ya para finalizar, si alguien también está iniciándose en este camino de la producción de este producto, también los puede consultar ustedes para tener algún tipo de asesoramiento. Sí, efectivamente, de hecho se han sumado dos productores nuevos en los últimos tres o cuatro meses, así que ya somos 23 productores menclados en el Cluster Que Cero, y bueno, estamos todos ahí, nos pueden contactar. Bueno, nosotras, no como queseras, pero sí nos ofrecemos como catadoras, somos muy buenas catadoras de quesos. Somos dos quesos. Dos quesos. Así que, nada, sacamos estos adornos, ponemos los quesitos, y los vamos probando, puede ser. Hagamos una cosa, la próxima nota, en lugar de los floreros sesos tan particulares, va a haber quesos de nuestros productores locales. Ya nos dijiste queso en la nota anterior. Ay, Andrea. ¿Puedes decir que no cumplió? Es un chiste que le hago, Lucio, que lo quiero. Gonzalito el tape. Ahí está. Gracias, Lucio. Gracias, chicas, a ustedes. Muy amable. Lucio Rancés, coordinador del Cluster Que Cero de Tandil, bueno, contándonos de todo el trabajo que vienen realizando, así que Tandil no para, cada vez sigue creciendo en distintos rubros, y eso nos encanta y nos enorgullece.